En la Comunidad Valenciana, el modelo de formación profesional dual es ya una realidad. 742 estudiantes ya se están formando en este sistema. 44 centros educativos lo han puesto en marcha en 106 ciclos formativos y cerca de 100 empresas se han adherido a este proceso. La Generalitat ha firmado un convenio con Bankia por el que 450 alumnos matriculados en la FP Dual dispondrán de una beca este curso. Con este acuerdo, tanto Bankia como el Gobierno valenciano pretenden fomentar la empleabilidad de los jóvenes a través del impulso de la FP Dual, una formación en la que se abre un nuevo camino acercando el aprendizaje a las necesidades de las empresas y viceversa. La consellera de Educación María José Catalá ha clausurado la jornada FP Dual Encuentros de Formación y Prácticas, organizada por Bankia y las provincias, para conectar formación y tejido empresarial. Este modelo es el mejor para reducir el paro juvenil dado que se combina la carga lectiva con prácticas en empresas. Y es que tanto la empresa como el centro educativo participan en la formación de los estudiantes a través de la inmersión de estos en profesiones y oficios.